Vámonos de compras al local número 175, aquí en el pasillo E, o pasaje E. Bueno, aquí en Bicentenario Plaza, en el pasaje E, pueden encontrar en el local 175, gran variedad de zapatos en sandalias, en tenis, o también en calzado formal. También tenemos lo que es el tema de las clúas, que son muy cómodas ahorita, pues en momentos de descanso para niños, para adultos o para jóvenes, este calzado resulta bastante cómodo y pues muy polifacético, digamos, así. En este momento, pues, como pueden notar, tenemos muchísima variedad. Tenemos desde los, lo que son los, los converse, sí, tipo converse, con también ya calzado o zapato, digamos, más formal, que es un calzado, pues, para hacer en muchas cosas, de manera que los esperamos aquí, en este local, 175, el pasaje E, del Centro Comercial Bicentenario Plaza. Vámonos de compras desde el Centro Comercial Bicentenario Plaza, en esta vez con la Reina Nacional de la Gelatina.